La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Solemos ser muy exigentes con las tramas y las actuaciones de algunas películas y de algunas series. Y si son argentinas, mucho más. Basta haber seguido esta semana las redes sociales para ver qué duros han sido los posteos sobre la 1518, la nueva ficción de Polka, en Canal 13. Algunos hablan de poca credibilidad en la construcción de ciertos personajes, simplificación de algunas situaciones traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso hay que celebrar que haya trabajo para muchos actores y actrices argentinos y bajar un poquito el nivel de exigencia. Al fin y al cabo, algunos productos enlatados de otros países suelen tener también muchas falencias de producción. Y ni que hablar de la realidad argentina que supera los argumentos que nos parecen poco creíbles de la ficción y que presenta actores malísimos que no admiten el más mínimo archivo. Lo que ocurrió en nuestro país después del aspaso del 12 de septiembre pasado ha sido patético. Las peleas de la pareja protagónica fueron de películas de terror y peor todavía la convivencia feliz que se nos quiere mostrar ahora, seguramente sobreactuada en próximos actos públicos. La acusación de algunos actores de reparto a los medios de comunicación superó todos los límites como el que traspasó el actor de Rajos Orientales, por decirlo así, un intendente bonaerense, al acusar a la prensa de todos los males y amenazar con un levantamiento a futuro contra los medios en una clara violación a la libertad de expresión, ¿verdad? Cuando fue en realidad una actriz de participación especial, como podríamos decir en las películas o en las novelas, en las cámaras, actúa ella, la que calificó de mequetrefe y ocupa al actor protagónico. Y ante el bajísimo rating obtenido con el propósito de levantar la puntería para la próxima medición, se utilizan las viejas y consabidas fórmulas de aumentar el reparto, de servirle café a los colegas que hacen la guardia periodística ahí en la Puerta de la Rosada, de dar por finalizada la pandemia por decreto prácticamente, fomentando que ahora todos nos saquemos incluso hasta el barbijo. Pero a pesar de estos perimidos recursos, el actor principal todavía se pregunta y sigue sin saber por qué la gente condenó la película al fracaso. Ed Wood fue un director, productor y guionista estadounidense que quedó consagrado como el peor director de todos los tiempos. Recordarán la película que hizo Tim Burton allá por 1994 con Johnny Depp como protagonista sobre este director Ed Wood. Ed Wood, cuentan que Ed Wood tomó notoriedad por sus errores técnicos, por sus ridículos efectos especiales, por sus diálogos carentes de sentido, por sus actores casi payasescos, por el uso de recursos de una manera inadecuada. Como aparece en el final de muchas películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.